hola qué tal mi gente de youtube seguimos aquí con nuestro ensamble de nuestro inversor fíjate bien y ahora vamos a armar la tarjeta de potencia te voy a explicar mira este inversor es de un kilo mil watts viene para 10 para 8 transitores perdón yo le voy a instalar 10 transitores para aumentar un poquito más la potencia para que tenga un poquito más de potencia si tú quieres lo puedes armar con 8 transitores bien fíjate aquí tenemos nuestro día tránsito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hay 10 transitores 5 para acá fíjate yo tengo aquí mi disipador de calor dos disipadores de calor que se lo quité a la otra pareja que teníamos la verdad que teníamos el otro inversor se desmonte fíjate mira yo lo voy a colocar aquí este para que tú veas si tú tienes tienes que comprar un disipador de calor no traen estos aspectos no traen los agujeritos pero tú puedes hacérselo tú mismo porque eso tiene que hacer en este caso yo no voy a tener que hacerse fíjate bien porque mira voy a colocar ese aquí me voy a colocar una tuerca una tuerca una tuerca una tuerca con su tornillo bien fíjate bien pero una demostración para que tú veras el otro voy a colocar en el otro extremo siempre fíjate bien fíjate bien porque llega el tránsito la adquiere temperatura o el moffet lo colocamos así hacia acá fíjate bien colocó el otro colocó el otro ahí está fíjate bien voy a apretar no lo puedo colocar así porque si lo coloco así me va a caer encima encima de esta resistencia y están los dios la colocación correcta sería que él caiga de esta manera fíjate bien lo coloque mira donde él quedó te fijas así cuando yo coloque tres de este lado que son cinco ahí tengo dos más tres son cinco del otro lado va a pasar lo mismo hay cinco del otro lado donde serían cinco hacia aquel lado y cinco hacia este lado en este caso de estos disipadores hay disipadores que lo tuvo coloca todo junto y le tiene que colocar un aislamiento un aislamiento en otro vídeo te voy a explicar cómo sea cómo se haría eso entonces en este caso está momento voy a colocar cinco de este lado y cinco de este lado bien ya tengo dos colocados te fijas que yo tengo esta este disipador de calor vino tenía sus previos sus agujeros hechos yo no voy a tener que agujerearlo pero si tú tienes que hacerlo si el disipador es nuevo y tú lo compras no vas a tener que agujerearlo con una barrenita lo colocas lo va colocando y lo va marcando y le va haciendo y le va con un lápiz lo marca y ahí tú hace tu agujero y lo colocas ok ok mi gente de youtube ya armamos la base de potencia fíjate bien mira como nos quedó no quedó la base de potencia yo te recomiendo si no era muy práctico que cuando vayas a hacer este tipo de trabajo si tú quieres compre la base de potencia completamente armada esta base de potencia fíjate bien trae un bus esto lo vamos a conectar aquí ande dice aquí dice hacia la hacia la base de potencia fíjate bien mira yo lo comentaré que yo voy a que yo voy a manejar con esto aquí yo voy a dejar todo lo que es son los colectores los gays el neutro que está todo aquí mira todo eso me voy a estar iba a hacer conexiones excepto el positivo yo voy a tener que mandarlo directo aquí excepto el positivo fíjate bien este mi tarjeta oxiladora fíjate que te explique un vídeo anterior pero ahí vamos a acercar un poquito la cámara que dice corriente del inversor es el cargador pero explique un vídeo anterior te explique que eso no que están en rojo no se toca menos hay ninguno todo eso se tocan y aquí tenemos para graduar el inversor cuando está oxidando cuando hay luz para guardar graduar el voltaje 110 115 120 y aquí tenemos la sobrecarga también que te lo explique todo eso viene viene de fábrica en cero esos tres parámetros que están ahí vienen en cero y yo te voy a tener que al final cuando monte la tarjeta voy a tener que ponerlo a funcionar y otra vez y controlarlo aquí yo lo que yo necesite fíjate mira por aquí entre el neutro mira el neutro del inversor si si cogemos de izquierda hacia derecha nos encontramos que el neutro empieza aquí ese es el cargador y ese es el tap de el tap del inversor ok fíjate aquí dice potencial de la tarjeta la tarjeta es el potencial por ahí que entrar en la corriente de la cd o de la calle la gruna de la calle por aquí cuando lo armemos aquí aquí dice el tap del inversor que sería este que te estoy mostrando aquí tenemos también en la tarjeta osciladora tenemos por aquí el neutro el neutro de la calle viene aquí pero también se enclava en el toma corriente y aquí tenemos la salida del inversor esa salida va a enclavar aquí y a un break el que tenemos aquí por ahí cuando te invirtiendo él va a invertir y por ahí podemos conectar podemos conectar por aquí cuando yo lo cuando yo al método mi tarjeta de potencia va a ir colocada de esta manera este es el nuevo este es el negativo el negativo que viene aquí que ya pero yo está colocado si tú compras tu tarjeta completamente armada como esta una tarjeta armada si la compra si la compras va a ver va a venir con todo esto simplemente es instalada hay otra situación también hay tarjetas que no traen ese bus yo en un próximo el próximo vídeo te voy a enseñar cómo conectarlo aquí utilizarlo aquí porque puede hacer que se te dé el caso y tú tengas que aprender a comentarlo aquí todo eso que está aquí yo lo tengo aquí en el bus a por aquí que están los leds que nos van a indicar cuando está cargando cuando hay sobrecarga cuando está todo entonces nuestra tarjeta iría en esta de esta manera aquí la tarjeta de potencia la voy a colocar aquí frente a la mano para cuando caliente va a llevar un térmico enfríe todo eso y no y no absorba todo el caliente hacia afuera va a ir colocada aquí fíjate bien en esta posición yo la voy a colocar y mi tarjeta osciladora va a ir colocada también en todo eso va a ir agarrado con un tornillo vamos a tener un pequeño agujerito para llamar a ir colocada mi tarjeta osciladora va a ir colocada en esta posición que la voy a colocar ahí por los espacios que tengo no tengo muchos espacios ese transformador es donante tenía ya esta base y decidí usarlo así lo único era que yo lo usara parado para que me diera más espacio pero así lo vamos a usar y ahí va a trabajar todo cuando yo lo coloque en el próximo vídeo vamos a conectar todo y previamente vamos a hacer la prueba del inversor cómo funciona y cómo va a funcionar